Madrecita, madre linda, yo te amo Como todos los años, en la serenata al Día de la Madre, todos los peruanos celebramos el aniversario de la cantante juvenil del folclor Ay, madrecita, madre adorada, desde muy lejos he venido Lourdes Huachaca Tal vez hará lo que nuestra historia ya tiene el final Sí, la voz más bonita y sublime del folclor nacional, Lourdes Huachaca te espera Este sábado 13 de mayo en los portales del Guayabamba Para compartir esta mágica noche de celebración Junto a la Internacional Reina de Corazones A mi corazón le pregunto Sonia Morales Tomaré para olvidarte Sí, la patrona del folclor, Sonia Morales El príncipe taquillero del arpa Madrecita, madre mía Miguel Salas Si se marchó, si nunca dijo ¡Que se vaya, que se vaya! Sí, Miguelito Salas La Internacional Reina Chelera Gisela Lavado El gigante del escenario, Dani Mendoza El 3 de mayo te conocí Orquesta Show Mix Juventud Yacus Sábado 13 de mayo, feliz aniversario Lourdes Huachaca Y serenata a mamá con grandes regalos y sorpresas en el Guayabamba desde las 6 de la tarde Garantiza Tauro y Calú Producciones